...al servicio para poder conversar sobre estos temas. Bueno, nosotros teníamos esta nota de introducción porque justamente son determinaciones que se están tomando en torno a un pedido al Tribunal Supremo Electoral, bueno, una exigencia de abrogar una resolución en 72 horas. Bueno, lo que es absolutamente extraño es que se está pidiendo la eliminación o la anulación de una resolución que es la que habilita a todos los binomios, es decir, a los ocho binomios habilitados que hay para las primarias. Esto significaría romper absolutamente con el cronograma electoral y, digamos, en realidad lo que se quiere es patear el escenario de las primarias. Cuando las primarias significan una profundización de la democracia, significan que los y las militantes de los partidos van a tener la oportunidad de poder dar su palabra por primera vez en la historia en el país y que los partidos políticos se sinceren con el país y que todos los partidos políticos podamos mostrarle al país cuáles son nuestras fortalezas, nuestras capacidades. Y no tiene ningún sentido pedir la anulación de una resolución que habilita a todos los binomios de todos los partidos políticos. Y para mí la pretensión en el fondo es desdibujar la posibilidad de unas primarias. Y yo siento que hay un temor en los sectores de la oposición a que en las primarias se visibilice las verdaderas fortalezas y debilidades de todos los partidos políticos, incluyendo los de oposición y por supuesto el MAS como oficialismo. Pero todavía me parece más grave el siguiente punto de esta resolución que exige la renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Eso implicaría descabezar el órgano electoral por completo, cuando más bien la Asamblea Legislativa Plurinacional ha hecho todo un proceso para completar los miembros del órgano electoral. Sin órgano electoral no se puede ir a primarias, no se puede ir a elecciones generales el próximo año. Y por lo tanto entonces se está dando un batacazo a la institucionalidad democrática en el país. Y no entendemos cuál es la lógica de romper con la institucionalidad democrática y al mismo tiempo pretender defender la democracia. O sea, es un sinsentido, no se puede pretender defender la democracia destruyendo al órgano electoral, que es el que garantiza elecciones transparentes, elecciones de participación amplia y donde toda la población puede dar su posición. Presidenta, sin embargo, este grupo de personas, estos cívicos que representan a ocho regiones, sienten que más bien es la habilitación del binomio del MAS quien ha vulnerado la democracia, quien ha afectado la democracia, porque habiendo un resultado de un referéndum del 21-F, donde se le dijo no a una modificación de un artículo que establece un tiempo de repostulación, reelección y demás, se da ahora una sentencia y que pone en decisión al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, este grupo de personas piensan que ahí es donde se ha roto la democracia. No, no, no. Es que lo que pasa es que ellos engañan a su militancia y engañan a la gente. El Tribunal Supremo Electoral nunca tuvo atribución para poder poner en duda una sentencia constitucional. El Tribunal Supremo Electoral administra elecciones. El Tribunal Supremo Electoral no define qué es constitucional y qué no es constitucional. Quien lo hace es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado ahora, Priscila. Se pronunció casi hace un año sobre este tema. Emitió una sentencia constitucional y ellos lo sabían. Por lo tanto, el pretender hacerle creer a la gente con mentiras que el Tribunal Supremo Electoral podía tomar una determinación en relación a esto, es falso. Pero entonces, ¿qué hacemos con el referéndum, Presidenta? El referéndum ya se cumplió, Priscila. ¿Cómo que ya se cumplió? El referéndum ya se aplicó. ¿Cómo se aplicó? Por algo muy sencillo. El referéndum fue porque se abrió la ruta que manda la propia Constitución Política del Estado para hacer una modificación parcial del artículo 168. Aquí en la Constitución se establece cómo se lleva adelante una modificación parcial. La Asamblea Legislativa Plurinacional inició ese proceso para modificar el artículo 168 y se fue a un referéndum, ganó el no, ese resultado el Tribunal Supremo Electoral lo envió a la Asamblea y la Asamblea cumplió el resultado, porque de lo contrario la Asamblea hubiera modificado el artículo 168. No lo ha modificado. No lo modificó. ¿Está vigente? Nosotros paramos ese proceso, aplicamos el resultado del referéndum y luego el MAS optó por otra vía constitucional para poder habilitar al binomio del presidente y del vicepresidente. Se tuvo una sentencia constitucional hace casi un año en el cual el presidente y el vicepresidente quedaron habilitados. Presidenta, usted me dice, no se modificó, ahí está la Constitución, el artículo 168. ¿Está vigente el artículo 168? No es aplicable, eso es lo que dice la sentencia constitucional, por algo. Porque nuestra Constitución, como pocas constituciones, establece en el artículo 256 que los tratados sobre derechos humanos que sean más favorables, inclusive que la propia Constitución, están por encima de ello. Ahora quiero que me explique una parte jurídica, Presidenta. Por eso, permítame solamente esto, Priscila. La base de esa demanda que se hizo ante el Tribunal Constitucional es esta. Nosotros creemos que la limitación para que una persona como el presidente Evo Morales pueda presentarse a elecciones no era adecuada. Demandamos esto ante el Tribunal Constitucional y esa sentencia salió favorable para el MAS. Y no es el único país en el que esto ha sucedido, utilizando el artículo 23 del Pacto de Derechos Humanos. Y nosotros creemos que no puede seguirsele alentando a la militancia de la oposición ideas que no son adecuadas. El Tribunal Supremo Electoral no es Tribunal Constitucional. Ahora le pregunto. Usted me dice que el 168 no es aplicable a raíz de la sentencia. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese artículo? ¿Por qué sigue en la Constitución si no se aplica? ¿Se debería sacar de la Constitución? ¿Se lo suspende? Porque en cualquiera de estas figuras se está modificando. No, no se está modificando. Hay, hay... Entonces, ¿cuál es la parte jurídica? Hay verbos rectores en el ámbito jurídico que no se pueden confundir. Modificar es si en este artículo dice, voy a leer el artículo 256 para poner un ejemplo. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que hubiera adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esto. Si yo modifico este artículo, podría modificarlo de la siguiente manera. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Estoy modificando el texto de ese artículo de la Constitución. Exactamente. En el caso del artículo 168, ¿qué se hace? En el caso del artículo 168, lo que dice la sentencia es, bueno, no es solo el 168, son varios artículos de la Constitución. Ya, pero el 168. Pero déjeme concluir con esto. Es que es importante esto. El 168 hace referencia a la posibilidad de reelección del presidente y vicepresidente, pero hay otros artículos que hacen referencia a la reelección de los gobernadores, de los alcaldes, de otras autoridades electas, y en todos esos artículos declara la inaplicabilidad de la limitación de reelección que ponen todos esos artículos a todas las autoridades. Es decir, no es un tema solo del presidente Evo Morales. Si Rubén Costas el día de mañana se presenta nuevamente a elecciones, ese mismo artículo servirá porque no será aplicable en su caso tampoco, ni en el caso de Pérez y Fernández, ni en el caso de Revilla, ni en el caso de muchas otras autoridades. Entonces, esa sentencia constitucional no tiene otro instrumento o mecanismo de mayor rango con el cual se pueda desbaratar la sentencia. Yo entiendo, usted es experta en normas, es la presidenta de la Cámara de Diputados, pero hay gente que nos está viendo y que tal vez no conoce el tema jurídico. Quiero que le diga y le explique a la gente... Yo no me considero experta, humildemente, soy una legisladora que he aprendido mucho este tiempo. Pero que trabaja en tema de leyes. Entonces, tiene un conocimiento sobre esto. Bueno, es algo muy sencillo. Cuando uno agarra una norma, lo que yo aprendí en la universidad es, esta es la norma, este es el artículo, y esta es la ley. Entonces, ¿se tiene que cumplir o no? Cuando uno hace modificaciones, abrogaciones y demás, se deja sin efecto esta norma y ta, ta, ta. El 168. En ese párrafo queda inaplicable. En esas palabras en las cuales se pone un límite a la reelección, queda inaplicable. En todo el resto del artículo 168, si me permite, Priscila. Aquí está el artículo 168. ¿Cuál es el artículo 168? Su texto completo es, El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. El texto que ha quedado fuera, que no es aplicable, es la última parte y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. El periodo de mandato, los cinco años, quedan en vigencia y son aplicables. ¿Esa parte es la que no se aplica? La última parte es la que no se aplica. ¿Eso no es modificar? No. ¿No es modificar el sentido de la ley? No. La sentencia constitucional no, la sentencia, una sentencia constitucional no puede modificar, puede dejar inaplicable una parte porque hay un tratado internacional que está por encima de él. Me dice una parte. Aquí dice, por favor, ¿usted está de acuerdo? Y leo la pregunta del referéndum. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente o presidenta, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? Por disposición de ley de reforma parcial a la Constitución Política del Estado se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección 2020-2025. Aquí dice, reforma del artículo 168. Reforma parcial del artículo 168. ¿Al sacar una inaplicabilidad del artículo no es una reforma parcial? Priscila cambia el texto del artículo. Dice, y si vuelve a leer, es el texto del 168 con la última parte modificada. Ahora sí, aquí se votan... Eso es modificación. Es decir, yo quito esto y pongo esto otro. Lo que ha hecho la sentencia constitucional es declarar inaplicable, pero no ha introducido un nuevo texto. Eso sería modificar. La modificación parcial tiene un procedimiento establecido en la Constitución. No se hizo porque se aplicó los resultados del referéndum del 2016. Aquí dice reforma, Presidenta. No dice modificación. La reforma no podría ser la aplicación. Por eso. La reforma... No. O no la aplicación. No, Priscila. La reforma es... Aquí está este texto. Digamos, imaginariamente este es el texto. Saco este texto y pongo otro texto. Reemplazo ese texto. Y eso no ha sucedido. Ahora, si ya está inaplicable esa parte del artículo, ¿no es mejor eliminarlo de la Constitución y que... Porque ya no lo aplica para nadie, ¿no? Para ninguna autoridad. Para ninguna autoridad electa. Entonces, ¿para qué está esa parte del artículo? ¿En algún momento se tendría que sacar? Porque ese artículo, el artículo 168, establece además el periodo de mandato. Es decir, ¿cuánto dura el mandato del presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta? Dura cinco años. Esa parte del texto sí es aplicable. Pero esa partecita, ¿no han pensado en algún momento sacarla? Porque si está en la ley puede llevar hasta confusiones, ¿no? Para quien no conoce, no conoce toda la parte histórica, la sentencia y qué sé yo, de aquí unos... Por decirle, unos diez años, ¿no? Y no conozca toda la parte de esta. Hay muchas sentencias constitucionales. O sea, ¿se la podría sacar? Hay muchas sentencias constitucionales que declaran en muchas normas inconstitucionales, palabras inclusive, de un artículo de una ley. Y en el momento en el que una sentencia constitucional hace eso, saca del ordenamiento jurídico esa palabra. Pero estamos hablando de la Constitución, la norma madre nuestra. En este caso, en este caso, no podría ser una sentencia constitucional lo que usted acaba de decir y la declara inaplicable. Es decir, no puede ser aplicada de aquí hacia adelante. En base a esta sentencia, ¿la Asamblea podría hacer esta modificación parcial? No, porque el proceso de modificación parcial es otro. Es el primero que dejamos sin efecto. La Asamblea paró esa modificación porque el referéndum estableció un resultado que no nos permitía continuar con la reforma parcial. Esta es otra vía, otro camino que elegimos y que obtuvimos una sentencia constitucional favorable para la candidatura de nuestro presidente y nuestro vicepresidente. Y eso está cerrado, Priscila. Pero además, lo que me preocupa a mí es que siga habiendo centenares de personas a los cuales los comités cívicos con esta resolución pretendan seguirle haciendo creer que el Tribunal Supremo Electoral anulando esa resolución, que además anula a todos los binomios, al de Carlos Mesa, al de Ortiz, al de Jaime Paz, a todos. No es el binomio de Evo Morales y Álvaro García. Por lo tanto, destruye la posibilidad de consolidar elecciones primarias para enero. Pero además, le sigue haciendo creer a la población que esa es la solución algo que no es cierto. Aunque esa resolución no existiera en este momento, sigue vigente la sentencia constitucional hace más, casi un año, perdón. Que es además vinculante, se la tiene que cumplir. Ahora, usted dijo algo muy interesante y que quiero que usted me explique. Dice, un referéndum donde se votó y ganó el no. Y el más busca otra vía para habilitar a su candidato. En base a un tribunal constitucional. ¿El tribunal constitucional está arriba del pueblo del que votó? No, son dos vías diferentes. Nosotros hemos respetado a la gente que votó el 21 de febrero de 2016 por el no. No, si no la hubiéramos respetado, Priscila, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados que yo presido, hubiera modificado el artículo 168. Y punto. Pero le dijo no al binomio. No, no le dijo no al binomio. Volvamos a leer la pregunta. Sí, la segunda parte hace referencia a Leleo. La pregunta no es, perdón, Priscila, me permite. La pregunta no es, ¿usted está de acuerdo con que Evo Morales y Álvaro García Linera se vuelvan a presentar? No es esa la pregunta. No. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que se modifique el artículo 168? El artículo 168 no se ha modificado. La Asamblea lo tendría que haber modificado. Usted me dijo vuelva a leer y voy a volver a leer. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado? Para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua, pero hay más. Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado. Se considera como primera reelección el periodo 2015-2020 y la segunda reelección 2020-2025. ¿Esta parte de la pregunta no hace referencia al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera? No, sino a la reforma de la Constitución. Y vuelvo a insistir. Esta Constitución señala cuál es el procedimiento para ser reformada. Hay un procedimiento de reforma parcial y hay un procedimiento de reforma total. El procedimiento de reforma parcial es a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo lo pregunto. ¿Acaso la Asamblea Legislativa Plurinacional, a pesar del referéndum, siguió adelante en una reforma del artículo 168? Y la respuesta es no. Porque lo respetamos, porque ya lo aplicamos y porque su vinculatoriedad ya fue aplicada. Por lo tanto, este proceso de reforma de la Constitución establecido en el artículo 410 y siguientes de la Constitución no se concluyeron. Por lo tanto, se respetó el voto del pueblo. No se modificó. No se modificó el artículo 168. Pero no se lo aplica. Por una sentencia constitucional que es otra vía. Ahora, esta vía no han podido, por ningún mecanismo, echarla para atrás. Porque saben que jurídicamente no existe posibilidad de echarla para atrás. Ni la CIDH. Y entonces, ¿qué hacen? Perdón, Priscila. Y entonces, ¿qué hacen? Le hacen creer al pueblo boliviano, a sus militantes de oposición, que el Tribunal Supremo Electoral va a poder tumbar una sentencia constitucional. Nada más absurdo. No es su atribución. Nunca va a poder tumbar una sentencia constitucional el Tribunal Supremo Electoral. Es lo mismo que le digan a la Asamblea Legislativa Plurinacional les exigimos que abroguen o desconozcan esa sentencia constitucional o la hagan desaparecer. Somos órganos del Estado diferentes, entidades diferentes del Estado. Tenemos cada quien su atribución. La atribución del Tribunal Supremo Electoral es administrar elecciones. ¿Y sabe qué me preocupa? Que cuando piden la renuncia de todo el Tribunal Supremo Electoral, en el fondo están rompiendo la posibilidad de ir a elecciones en el 2019. ¿Qué quieren estos señores? ¿Que no vayamos a elecciones? ¿Que se desorganice y se desinstitucionalice toda la institucionalidad democrática? ¿Eso es lo que quieren? ¿Tanto les molesta tener que profundizar la democracia, ir a primarias, etcétera? Yo no puedo creer. Porque además el pueblo boliviano nunca va a estar dispuesto a romper con la institucionalidad democrática y terminar sin instrumentos para poder encauzar siempre las decisiones por la vía del voto. Ahora, yo le hacía una pregunta. ¿Qué pasa con la CIDH? Usted me dice que no hay nada más sobre el Tribunal Constitucional. ¿Qué sucede con una CIDH? Sé que hay un procedimiento, hubo una audiencia, se escuchó a las partes, pero hay una denuncia y hay un procedimiento que se está siguiendo y que esto va a tardar como unos cinco o seis años, por lo que dijo el propio canciller. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Esto sí podría modificar en algo una resolución de la CIDH? Una sentencia constitucional, no. O sea, no importa lo que salga. En todas las instancias internacionales, y si alguna persona haya hecho seguimiento a la audiencia que se llevó adelante, una de las preguntas que hicieron los miembros de la CIDH fue ¿qué otras instancias existen internamente? Hay más instancias, esta sentencia constitucional fue emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional e inclusive una de las personas que tomó la palabra haciendo consultas a ambas partes resaltó el hecho de que esta sentencia constitucional implique una aplicación de la propia declaración. Saludó esa situación. Saludó que nuestra Constitución en su artículo 256 diga de manera explícita que los tratados internacionales que sean más favorables están encima inclusive de nuestra propia Constitución. Entonces, todos esos elementos nos hacen ver que tampoco hay por la vía de la CIDH una posibilidad real y la oposición lo sabe. La oposición sabe que no tiene una vía por ahí. Oscar Ortiz volvió con las manos vacías. Pretendían medidas cautelares, cosas que no han obtenido. No sacan nada, destruyendo el Tribunal Supremo Electoral, tirándole basura. Eso no va a resolver las cosas. Lo que va a resolver las cosas es que los partidos políticos asuman su responsabilidad, asuman la organización de su militancia para el 27 de enero y posteriormente, en octubre, el pueblo boliviano decidirá quién quiere que sea su gobernante. Si quiere que Evo Morales y Álvaro García continúen esta transformación que se ha logrado durante estos 12 años o si quieren que otra persona asuma la conducción del país. Pero claro, Priscila, es muy difícil. Yo le pregunto a la gente y me pregunto a mí misma ¿cómo puede la población decidir u optar por una oposición que no sabemos qué nos propone? Se han peleado durante varias semanas por quién iba de candidato, quién no, cuál iba a ser la alianza, rompieron la alianza cinco minutos antes de la inscripción de candidatos, etc. Todo por espacios, toda esa discusión fue por espacios pero nunca escuchamos de la oposición una discusión de qué nos proponen. ¿Van a mantener la nacionalización? ¿O van a ir a la vía de la privatización de nuevo de todas nuestras empresas? ¿Van a seguir construyendo carreteras? ¿Qué van a hacer? Pero no es la época tampoco de propuestas, ¿no? Porque estamos yendo a las primarias que tienen otro concepto dentro del mismo... A ver, la primaria, un binomio está constituido por dos caras bonitas o más o menos bonitas o está constituida por dos personas que representan un proyecto de país. Pero acá hay un solo binomio en todos los partidos. Yo, por ejemplo, sé que Oscar Ortiz es senador, ha sido funcionario de la gobernación de Santa Cruz, etc. Yo no sé qué me propone Oscar Ortiz. Yo no sé qué me propone Carlos Mesa. Yo no sé qué me propone... ¿Eso debería ya iniciar en esto de las primarias? Pero es que yo no sé si un binomio es solamente dos caras. ¿Eso es un binomio? Para mí en política eso no es un binomio, eso no es una propuesta. No son solo dos caras. Son una propuesta de proyección, de proyecto, de futuro. Pero si no hay con qué compararla, Presidenta, ahí creo que hay un vacío. No sé si usted coincide conmigo, pero mínimamente dos binomios para que haya justamente lo que usted dice. Que la gente pueda elegir, decir, ah no, este binomio me parece bien, este no, no me gusta mucho. No, pero es que Priscila... Solo vamos a proclamar a los binomios. No, porque también cuando uno hace una alianza la hace en base a un programa de gobierno. Bueno, a ver, cuando se sienta, pongámosle, Óscar Ortiz y Rodríguez, candidato a presidente, a vicepresidente, cuando se sientan es solamente, ah vos eres el presidente, yo soy el vicepresidente y eso es lo único que tenemos que discutir. No Priscila, eso no es política. La política es la que es capaz de transformar la realidad, la que te propone alternativas. O cuando se sienta Carlos Mesa con su vicepresidente, la única discusión es, tú eres presidente, yo vicepresidente, ya muy bien, listo, tú dices esto en la conferencia de prensa, yo digo esto. No, deberíamos saber, ¿qué le proponen todos ellos? ¿Qué le propone Jaime Paz al país? Después de no sé cuántos años de desaparición forzosa de la política. ¿Qué le propone? ¿Vamos a volver al pasado? Yo no creo que esos miles de jóvenes que en octubre van a ir a votar, no les interese saber qué propone para su futuro. Eso es la política de alto vuelo. La política de la chicana que nos proponen es esta carita con esta otra carita y listo. No sabemos nada más de ellos. Se prestaron siglas de un lado, del otro lado para poder acceder a una elección y conocemos sus caras y sus pasados. Pero no sabemos qué nos proponen para el país. Sus pasados los conocemos bastante bien. Porque además, una de las primeras cosas que dijeron todos los binomios de oposición, dijeron, vamos a renovar la política. Yo no veo ninguna renovación en los binomios de oposición. Ninguna. Absolutamente ninguna. Son los mismos de hace 15 años. Bueno, pero el presidente y el vicepresidente también ya están 13 años en el gobierno. Entonces tampoco hay una renovación ahí. Ellos gobernaron durante muchísimos más años y nosotros seguimos tratando de consolidar el país que ellos dejaron hechos triza. Porque, por ejemplo, ver un rostro como Gabriela Montaño acompañando al presidente Evo Morales, esa es una renovación para que la gente pueda elegir. Todo nuestro programa de gobierno, nuestra agenda 2025, en relación a lo que fueron todos estos señores, es renovación. Y sigue siendo renovación. A pesar de los 13 años en el gobierno. Por supuesto. Porque nuestro programa de gobierno sigue estando en vigencia. Nuestra proyección hacia futuro sigue estando en vigencia. Claro, hay generaciones que ya han convivido, digamos, toda su etapa de inquietud política, han convivido con el gobierno del presidente Evo Morales y no conocen lo que antes sucedió en el país. Nosotros sí, nosotros vivimos en un país donde pensar en teleférico era imposible, donde pensar en que Bolivia pueda tener un satélite era imposible, donde pensar que Bolivia tenga carreteras como las que tiene hoy día era imposible, porque siempre nos dijeron que eso estaba para otros, no para los bolivianos y las bolivianas. Que los bolivianos y bolivianas no teníamos derecho a esas cosas, ni a esos lujos, porque apenas les alcanzaba y ellos tenían que ir a mendigar y estirar la mano para pagar los salarios de los maestros o de las enfermeras o de los médicos. Era imposible pensar en un doble aguinaldo. Hoy no, hoy tenemos otro país y tenemos que consolidarlo y esa es nuestra propuesta. Nosotros tenemos 13 pilares, tenemos una agenda, tenemos un proyecto de país hacia adelante. Al frente yo no sé qué tienen. Vamos a ver qué es lo que tienen, me imagino que también lo darán a conocer. Todavía la carrera electoral es larga. Presidenta, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ti, Priscila, un gusto estar con ustedes y un saludo a todos, que tengan un lindo fin de semana. Espero que también la población que lo que quiere en fin de año es cerrar bien el año, tener su actividad económica, pueda hacerlo y que nos vaya bien a todos. Y bueno, eso me recuerda que tenemos la pompita navideña. Así que permítanme acercarnos al árbol, por favor, porque la presidenta de la Cámara de Diputados también se acerca con nosotros. Véngase por acá, por favor. Y vamos a escuchar su deseo navideño para los bolivianos. Bueno, que en esta Navidad las familias puedan estar juntas, que los hijos, las hijas, los padres se encuentren y que a Bolivia, en todas partes, en el último rincón del país, todos nos encontremos y haya unidad entre todos y todas. Que así sea, por favor, en el árbol de toda pulmón, de estos deseos positivos que se cumplan. ¡Feliz Navidad, Presidenta! Bendiciones. Muchas gracias. Para ustedes un buen año, un buen final de año para todos. Gracias, gracias. Continuamos con más, Ricardo. Tenemos un consejo importante a esta hora de la noche. Almanza te acompaña en tus mejores momentos. La nueva colección de Almanza Sagal 2019 tiene el estilo y diseño que necesitas para tu fiesta de graduación, con trajes Slim Fit creados para que puedas relucir un look único. Trajes en tonos azules, grises y beige cobran fuerza en esta temporada. Y para los que tienen una personalidad más extrovertida, estampados, camuflados, te esperamos en Almanza. Nos vamos a la pausa, con la invitación a que sigan con nosotros. Retornamos en breve con más todo a pulmón.